Chicos, antes de empezar con el vídeo, anunciaros que hay un sorteo activo de 30 dólares Van a ser 3 ganadores, 3 tarjetas de 10 dólares Y para participar, simplemente me tenéis que seguir en Instagram Tenéis aquí Instagram, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla Y solo conseguirme, ya estáis entrando en el sorteo Si queréis suscribiros ya al canal de YouTube, pues para tener más chances Digo, eh, este suscriptor, pues también lo podéis hacer Así que bueno, va a durar un par de semanas Disfrutad del vídeo ahora Coño, sí que tiene puntos el B2City este, tú ¿Tagazo? No sé, no sé el server Vaya parado, no tienes que te pago, tío Puta freaky, hijo Como el bolsa de cuarto, tío Me ha follado Freak Vaya pepo tú, WTF, yo no llevo a eso Prima Dentro, yo Dentro Prima Pártima Estoy seco, eh Tío, tío A ver Creo que le gané todos los B2City así, tío Vale No me aparecí yo, bro No te voy a poder. Vale. Las vías. Oh, bueno. Bueno. Madre mía como has llegado tú. Sí. Ahí estoy, bro. Tiene nada de él. A atrás. No puedo. Voy a tirar porque me ha visto también ahí. Ahí va a marcar. Oh. Tocó. 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 Tocó más. Tocó más. Tocó más. Se da engancha el balón, bro. Ay, Dios mío. No quería tocarla. Tocó más. Porque no llega, eh. Vale. Va peta, tío. Vale. ¡NPC! Soy muy malo, bro. Normal. Igual. Igual. Por lo rapido que va, pero como tiene tanto boost para llegar tío, no entiendo Es verdad, la velocidad de ese pavo tío Tío pura tío, de donde lo saca? ¿J.Rox tendrá coach? Si, buena palki Pesado este tío Entro yo, dentro yo, dentro yo ¿Tiene boost para entrar ya? Voy Le he pillado boost a este Se va a caer ahí Creo que lo puedo meter si va rápido Me ha pegado, que suerte Este tío se ha subido para esto tío, me ha chonado el partido Se me ha pegado, tres veces Me mandaba a Saturno, bro No tenía boost Fake Tío Oye, eso de que yo de empuje me frene el coche Es un terrorete Tío, tío, tío Tío, tío, tío 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 Pues... Entra bien Entra bien, entra bien Bajo Si yo tengo 8 de nitro en Valport Este no aparece de verdad Pues de pegado Va a chutar, güey No hay que pul Bueno Toque Eh... Ni voy a ir con Fabus Hago tiempo Te pillo ¿Vas tú primero? Creo que tú primero Vamos a medio campo y le te entro Tengo feis de petar Tú robas esto Aguanta, aguanta Vale Vas tú otra, eh Fíjate Esperaba el pase pero no están atrás Se ha tirado Sigue, tío No te hago bull, eh Vale, pilla la atrás, ahora No, salió, güey Sigue, salió Tío, güey, güey, güey Confío en el Mish Gracias A petar Ya aún ni trago, güey Te va A ver, a ver A ver Ya te vas, hola Creo que si chuto voy Nice Cuidado puto Muera Bueno, somos unos muros, eh Dieciséis tiros nos han hecho El TRK que top está Eh La top 10 mínimo, eh A ver Cuantos puntos nos han dado 14 Pero bueno El top 7 estaba Ahora ya no Menos 14 que se ha llevado El grama 2400 Pero si que hace calor, tío El grama 2400 Pero si que hace calor, tío El grama 2400 Pero si que hace calor, tío Tío 1300 optimista, eh Me he cruzado, quizás A ver esto Oye, como no... Te va, te va, te va, te va, te va Me voy a trapejar Me voy a trapejar Pero voy a dar un poco la verdad Sí o no Está matando al otro Pero voy a dar un poco la verdad Lo voy a cortar la verdad Ola, ola, pero es que broma de, no... Ola, de verdad tía. No, 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 no. No, 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 no. El comando H no está actualizado, yo tengo 24 ya. No nos cumplí, ya hace 9 días nos cumplí, ¿no?, estamos a 29, ya hace 9. A ver, pues que me tentea, te voy a jodetísimos. A ver, dale. Creo que sigue un petano a este tonto, tío. Se tira... Y le da... No hay nadie, me dio. No va a llegar. Qué buena reflick, tío. Por eso en la RCS eres... Nadia. Remontamos. Voy a petar con un muro a la parte, no sé ya. Sí... A ver, he dicho remontamos. No he dicho nada más. Bueno, es que sé. Ad normal, ad normal. Está el pago ya con el joystick para abajo, tú. Mirando a ver si... Madre mía. Yo no me lo esperaba ni que se lo esperara, tío. No me lo esperaba ni que se lo esperara, tío. No me lo esperaba. Es que ya vuelo con miedo, tío. Arre chicken, ¿cómo estás? ¿Cómo me pegas? Casi la peino como morata, pero no la peino ni la meto porque no se morata. No sé cómo voy a salvar ahora. Con mucho cuidado. Tío de uso de medio. Venga, a ver. Este es el hueá con ese toque. Se tira. ¡Perojo! Otro fake. Deja el bus pensando que necesitabas. Lo pillé yo. No lo tienes. ¿Le he pegado este? Bueno, está bien. Se tira, tío. Es que me haces doble a... El IQ justo para no cagarse encima, tío. No llego ni a empujarle. Me cago en nada. A ver. Estoy seco, eh. Pero seco, seco. Y en segundo ya se aclaran, te lo juro. Se lo ha esperado, tú. Tío, se nos notó. Es el pase mediogol, eh. O sea, el pase... El pase clínico, vamos. Osea, literalmente he tenido que soplarla. Voy a petar, güey. Voy a aguantarla aquí. Aguanta, aguanta, como imagina. ¿Este pavo es qué? ¿El tío visionario o qué pasa, bro? Dos veces se queda ahí el pavo por la cara. A ver, tampoco es que hayamos grindeado mucho, la verdad. Pero hoy no te puedes quejar de streaming hoy, eh. ¿Cuál es tu cantante de artista favorito ahora? Ahora, no sé. Voy por épocas. Pero el que siempre me ha encantado mucho es Juice WRLD. Bueno, eso se te apunta, ¿no? Te cuéntame, bueno. Si decimos de reggaetón, pues supongo que de reggaetón diría Mora. Me gusta mucho Mora. No siempre estoy motivado de ulti. Literalmente llevo tres días sin hacer directo porque no tenía ganas de jugar. Chicas, ficas tú. Me la ha soltado, eh. Me ha llamado hijo de pt.. A ver... Dile, pero yo cobro como crack y tú trabajas en McDonald's. Que verdad, que fin de mes, Marvin, que cobramos. Que bien. Dele a quitar la jornada laboral, ¿no? En McDonald's. Haciendo tres hamburguesas hasta. Ah, mira tú. Pedazo de fracasado. Una peta. Tira, 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 tira. Dejo el nitro. Vas tú, ¿no? O voy yo. No, no, tú, te va. Me da la vuelta, no sabe que iba a ir. ¿Te pego? Yo ya. No sé. He escuchado ruidos tú y me... O voy loco. No sé. O, 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 o. Tira, 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 tira. ¿Vas a ti? Vamos a cortar. A ver, fleca. A ver, ha parado tu y ha peinado como morata eh. Opa, no llego. Cuidado al auto. Tía eh. Tomás. Que pesa este tía. Bueno, es que te ha ido el movimiento. Si, si puedo, porque puedo. Bueno, no ha sido el mejor chute que digamos eh. Ojo. ¡Tapu! Si, si, si. Yo lo intento, el coche no me gira más. Yo le he ido por la izquierda, pero bueno. Ay mira, perdón. Lo hemos apoyado tú. Pega. Le pegas. Y el tía sigue ahí. Esto no llega. Malísima. Al palo. Al palo. No, no. No entiendo. Es que me pega. Mira mi alba nitro eh. Es que es brutal la suerte de los moros tía. Ay mía tía. Va a flipar eh. Ah, no va. Venga, va. Fállate. Tiki-taka. Hostia, falla el boost. Te voy a chatar el mañaco. He hecho todo el faker, en verdad. Se ha cagado porque me ha acercado yo. Y no se hubiera tirado pero yo. Una crispy chicken con patatas y un like. Ni se lo deseo. Ay, que mal le he dado. Te jodís, ¿no? Claro. Esto no es nada, esto no es nada. Esto no es nada, esto no es nada. Hostia. Eso sí que es. Ah, no, no, no es nada. No es nada, no es nada dicho. Esto es mía. Oh. Ah, que jodís. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bueno la puta, me he dido mal el movimiento. No me voy. Oh. Oh. Yo te hago un poco, para que la tengas ahí. Yo estoy choco, eh. Qué puto mayo. A ver si te dice algo a ti Si, ha puesto... Ha puesto bypass Pero le ha puesto mal Oye, el Fikas este Tendrá pa... ¿Cómo es en persona? Seguro es un gordaco Tú que no sabes de casa A ver Fikas ¿Tiene página de Wikipedia? Pues si no tiene ni Wikipedia, tío No tiene ni Wikipedia A ver cómo es en persona, tú Porque no tiene ni Wikipedia